La verdad que es una muy buena iniciativa de nuestro Ministerio de Producción y Agroindustria la presentación de Punto Río Negro, una plataforma que va a servir y va a ser un disparador muy grande en la promoción y en la comercialización de todos los productos genuinamente rionegrinos desde juntarlos y agruparlos para una promoción más directa, para llegar a los mercados más grandes de nuestra provincia, del país y del exterior y también ser un nodo de comercialización tanto presencial con comercios en la vía pública como virtual, e-commerce y mixtos para ayudar en la transacción y en la venta de nuestros productos en todo el país y en el mundo La provincia de Argonero tiene muchos y muy buenos productores creo que el rol del Estado debe ser ayudarlos en la promoción, ordenarlos en la comercialización y ser un canal directo e indirecto de llegada a los grandes mercados Gracias por ver el video